El informe presentado tiene que ver con el apoyo de los sectores público y privado, estrategia que, según él, mejoró las redes de salud a nivel municipal. Creo que se han hecho cosas muy importantes en el fortalecimiento de las empresas sociales del Estado. Hoy son empresas con entidades mucho más sólidas desde el punto de vista de infraestructura, tecnología, equipo humano. De igual manera se refirió a la investigación realizada por la Cámara de Comercio y la Alcaldía en la cual informan que la ciudadanía aún espera que se mejore la prestación del servicio en algunos centros médicos y EPS. La Alcaldía y la Cámara de Comercio han hecho investigaciones donde miran que la comunidad caleña espera mucho mejor oportunidad en la prestación de los servicios, mucho mayor calidad en la prestación de los servicios, humanización. Yo creo que eso sigue estando presente para el sector salud en nuestra ciudad. A su salida, Calero afirmó que la erradicación del dengue en muchas localidades no es cuestión de fumigar o vacunar, sino de conciencia comunitaria, e hizo un llamado a la comunidad para continuar trabajando en conjunto para evitar posibles brotes de dicha enfermedad. En los próximos días se espera que el alcalde Rodrigo Guerrero informe quién será el nuevo titular de la dependencia de salud municipal.